Cansado de pecar, hastiado de vivir En este mundo vi de sinsabores Abandonado al fin, sin amigos me vi Llorando mi desgracia y mis errores Cual pródigo viví, del cielo descendí Siendo el hijo del rey de los cielos Oh Padre vengo a ti, no me hagas tal cual fui Solo hazme como uno de tus siervos Mi Padre me encontró, al hogar me llevó Hay fiesta y alegría inolvidable De besos me cumplió, de gracia me vistió Con su misericordia incomparable Oh Padre vengo a ti, oh Padre estoy aquí No quiero ya volver, adonde estuve Mi juventud perdí, mi herencia pervertí En el placer y el vicio, en donde anduve Cual pródigo viví, del cielo descendí Siendo el hijo del rey de los cielos Oh Padre vengo a ti, no me hagas tal cual fui Solo hazme como uno de tus siervos Mi Padre vengo a ti, no me hagas tal cual Mi Padre me encontró, al hogar me llevó Hay fiesta y alegría inolvidable De besos me cubrió, de gracia me vistió Con su misericordia incomparable Mi Padre vengo a ti, no me hagas tal cual Mi Padre vengo a ti, no me hagas tal cual Mi Padre vengo a ti